¡Bienvenidos, bienvenidos mi gente! ¿Cómo estamos? ¡Uh! ¡Ea, ae, ae! ¡Esta ambiente mi gente! Como cada ocho días, bienvenidos a un segmento más alegre, claro que sí, yo soy su amigo Greco Martínez, pues dándole la bienvenida, la bienvenida lleno de energía, de locura, como cada semana, y bueno mi gente, ¿Qué creen? Que hoy tenemos unos invitados muy especiales, es que alisten la bota y el sombrero, porque ustedes más adelante van a escuchar su historia, su historia a través de la música de este género, que de verdad, mi gente, ustedes ahorita van a escuchar tremenda historia, tremenda historia de estos muchachones quienes vienen a contarnos todo aquí, agente alegre, chicos, ¿Cómo están? ¡Bien! 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 Por qué gente, ambiente, acalorados, acalorados, mi gente, recordemos hidratarnos y cuidarnos porque tremendos, tremendos calorcitos, los que bueno, estamos viviendo aquí en nuestro valle, así es que hay que hidratarse, yo por esas yo ya tengo mi agüita, mi limonada, lo que sea. Pero bueno, pues, les doy la bienvenida desde nuestra casita, Salón Versalles, mi gente, donde ya les puedo ir adelantando, tremendo pachangón, bailazo que se va a llevar a cabo aquí en Salón Versalles, estén muy atentos este viernes dieciocho de octubre se asuma que está la brisa así es que muy pronto ustedes van a poder bailar y disfrutar de este gran evento aquí en nuestra casita Salón Versalles más adelante a través de nuestros segmentos les vamos a tener por ahí este que yo podría decir hasta unos boletitos y se portan bien de cortesía pero bueno pues vamos a arrancar ya ya este segmento alegre como bien les decía hoy ya nuestros invitados están listos por ahí para compartir con ustedes bueno que les puedo decir su herencia su herencia que es la música así es que esto es gente alegre chicos y como estamos así es que bueno nos vemos y vamos a comenzar ahora que te vuelvo a encontrar sonrío de nuevo la luz de la bella ciudad nos unió y este amor que un día se fue lejos nunca es tarde para empezar te sigo queriendo quiero saber si tu amor no murió si en verdad lo llevas adentro quiero saber de ti quiero saber si sientes ganas de continuar quiero saber si tanto lejos pensaste en mi nada me importa porque quiero volverte a amar mira mira no siento miedo ni de tu cuerpo no siento nada mira quiero tus besos y tu mirada eres lo más bonito que hay en mi vida que hay en mi alma tú eres lo que en mi vida siempre esperaba eso bienvenidos bienvenidos de verdad gracias 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 compadre como están de verdad herencia de Sinaloa herencia de Sinaloa herencia de Sinaloa bienvenidos a nuestro segmento gente alegre gracias nuevamente gracias por este por este bonito tema quiero saber de ti si claro que si quiero saber género cierreño género cierreño claro que si es un tema que grabamos por allá en el 2003 en el área de bueno de Arizona fue un exitazo gracias al apoyo de la gente y pues si este es un tema que funcionó y la gente lo sigue lo sigue identificando por eso nosotros lo seguimos cantando y pues espero que que el público que está a través de la de las redes miren eso y que diga ah esa es la canción que fue un exitazo un exitazo un buen tema y quiero este comenzar con ellos chicos este aquí es Arturo Arturo Cortés mejor conocido como el pollo yo quiero saber porque el pollo digo está larga la historia pero la voy a resumir dice mi mamá que porque nomás me dormía cuando apagan los focos y los prendían me volvía a levantar y me levaba con los pollitos pero me fuese un pollo o sea el pollo o sea que ese era un pollo yo automáticamente ese apodo lo traes desde ese niño si desde niño de hecho pues yo yo sé que me llamo Arturo porque usted sabe por el nombre pero me identifico más como el pollo la gente me conoce y yo creo que toda la gente bueno en este caso que se dedica al medio en este caso como ustedes como cantantes este siempre si tienen como un segundo apodo creo que la gente se encariña de hecho exacto si verdad ahí viene el pollito ya no me imagino las fans ese es mi pollo mi gallo quiero pensar si por el transcurso de todo este tiempo primero empecé pollito después pollo y ahora pues ya no faltan que me digan gallo que digan gallo bueno ya casi estoy llegando ya no se cuesta al primer el borde como dicen por acá no ni con una cuchara de platina pero bueno ahí va este Javier Junior también por acá tocando segunda voz chicos y la guitarra muy padre quiero felicitarlos de verdad una voz este solo tenemos el micrófono que llevamos en el pecho de verdad se escucha muy bien y bueno muchas gracias no pues muchas gracias por eso pues bueno tratamos de mantener un estilo que pues ya tenemos algunos años la gente que no nos conoce ya tenemos bastantes años y pues ahí seguimos mientras Dios nos dé la dicha de seguir manteniendo lo que es el estilo y la voz que pues en este caso modestamente soy yo claro en este caso el estilo y el género es un género que no podríamos decir que está desapareciendo el estilo cierreño tuvo su auge en algunos años y bueno los grupos siguen manteniendo porque la gente tiene para todo hay gustos banda grupero cierreño en este caso estamos hablando que piensan ustedes del género bueno pues del género nosotros pues lo estamos manteniendo desde 2001 2002 hasta la fecha y desde entonces han surgido bastantes géneros lo que estamos hablando cuando hablamos de un género es como banda norteño banda mariachi grupo norteño tuba que norteño son muchos géneros se puede decir pero es casi la misma esencia de la música lo que pasa es que esto identifica al cierreño encaja en el cierreño porque es acordeo guitarra y bajo y es que alguien tiene que cantar cierreño o sea yo yo pienso porque hablábamos ahorita detrás de cámara y me contaban que ustedes están muy dedicados a la música están muy ocupados con fechas y bueno como te digo se escucha muy padre la música cierreña ahora todos los fanáticos todas las fanáticas cierre de música cierreña gracias a Dios hasta ahorita la gente siempre ha aceptado este estilo nunca le han visto un lefalton pero por eso que nosotros nos seguimos aferrando a este estilo que creemos y a través de la gente creemos que llenamos el espacio ese que la gente dice oh está bien se escucha muy bien se escucha lleno se escucha completo entonces por ahora nosotros seguimos manteniendo eso aparte que pues nos encanta este estilo a mi me encanta el estilo yo me gusta todo tipo de música miro algo de batería me gusta todo lo que sea pero me identifico más con lo mío y yo siento lo mismo que la gente ha decidido todo este tiempo que es un estilo que si llena pues si llena las expectativas y aparte como ustedes que dicen música cierreña pero también tiene mucho que ver mantener como dices el estilo y fusionar de hecho la música algunos temas algunos temas que podrían sonar en banda en balada ustedes lo hacen cierreño y la gente lo aprecia y le gusta porque por lo menos yo ahorita el tema con el que abrieron en casita o sea me gustó yo he escuchado ese tema en balada en otra música y me gustó ahorita en cierreño si de hecho que bueno que tocó ese tema esa canción si estaba anteriormente nosotros fuimos el segundo grupo que la grabamos esa canción la grabó un grupo de Monterrey con un grupo versátil batería teclado bajo guitarra eléctrica entonces lo que pasa que siempre hemos mantenido esa esencia nosotros que tratamos de transformar canciones que nos gustan serían covers de hecho también canciones inéditas a este estilo a este estilo y entonces cuando nosotros hicimos este tema de quiero saber de ti la gente la gente lo aceptó o sea la mayoría de la gente lo identificó con nosotros como una nueva canción algo nuevo que nació aunque ya haya tocado con otra agrupación entonces pues dijimos es cuando nosotros nos dimos cuenta que hay para todos hay para todos y es que ustedes son tremendos conocidos o sea la gente los aprecia los sigue y bueno pero pues vamos a continuar más adelante yo sí quiero que ustedes nos platiquen más adelante de un tema un tema muy en particular que ustedes recibieron de manos de nada más más o menos que de don Mario Quintero de los mismísimos tucanes de Tijuana y pues más adelante vamos a escuchar de su historia pero para arrancar a la gente y a mí me gusta yo siempre pues ustedes saben mi gente este por qué herencia herencia de Sinaloa digo de dónde nace el nombre para la agrupación sí pues la herencia de Sinaloa surgió a raíz de que pues obvio pues somos hoy muy obvios somos de Sinaloa de Sinaloa y la herencia porque todos nuestros familiares son músicos mis abuelos vienen de familia de familia mis abuelos mis tíos de hecho hasta mujeres mis tías cantaban o sea traemos eso de la familia todo el mundo mi papá todos eran músicos todos son músicos mis tíos todo mi tata tocaba la cordillosa por eso de hecho el nombre yo lo escogí herencia norteña yo no sé si en ese entonces había herencia y ahorita que es herencia norteña así nos llamamos al comienzo herencia norteña cuando recién empiezas que no sabes qué hacer herencia norteña pero ya que identificamos que había mucha herencia norteña ya en ese entonces entonces sabes que le ponemos de Sinaloa pero desde entonces hasta ahorita no he visto no he sabido que nadie se llama la herencia de Sinaloa de hecho el nombre se escucha muy 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 padre herencia de Sinaloa o sea como dices tú haciendo referencia a tu historia a que vienen de familia de la música ¿cuántos años llevas en la música? toda tu vida ya tengo algunos años ya de una manera profesionalmente es como todo que uno anda le cala aquí allá de repente te toca hacerlo local y lo haces te toca hacerlo profesional y también lo haces este negocio es como como se dice una carrera pero sin meta es una carrera sin meta tú dices hasta aquí llegué ya no voy a seguir tú llegas hasta donde tú quieres no hay meta eso es lo que yo me identifico mucha gente de hecho mucha gente se expresa diferente me dice oye ya tienes muchos años sí sí es algo que son palabras de una persona pero yo lo voy a decir aquí yo lo voy a hacer esto hasta que yo me muera entonces yo no sé si el día de mañana llegue a estar más arriba más abajo yo no voy a dejar de hacerlo yo lo miro de esa manera porque como le digo modestamente ya hemos estado arriba y hemos estado abajo entonces esto es una carrera hasta donde la gente hasta donde la gente quiera llevar su sueño en este caso ustedes y es padre porque a través de la música ustedes bueno se presentan en cantidad de eventos eventos grandes eventos privados donde ustedes llevan su música y de esa manera pues siguen estando en el gusto en el gusto y la preferencia de la gente ustedes ya han abierto grandes escenarios ya han pisado grandes escenarios gracias a Dios sí nos ha tocado la oportunidad de estar con grandes agrupaciones convivir de hecho con ellos entonces sabemos que esto así es pues entonces nosotros no nos quejamos de estar abajo ni estar arriba ni en ningún lado porque para nosotros es como le digo es un camino es un camino es un destino que no sabe cuándo se va a terminar así lo miro yo pues como le digo pero igual le damos la misma importancia a un evento sí local a uno grande claro eso es parte de ser profesional que uno aprende de otras gentes pues entonces para nosotros es las mismas ganas donde sea pues en pocas palabras y hablábamos hablábamos ya así de Mario Quintero hablábamos de de los tucanes de Tijuana pero antes de de entrar a ese tema chicos y de que nos sigan compartiendo por acá este nos gustaría ir a alguno de sus de sus videos por ahí este compartir con ustedes compartir con ustedes este parte de de lo que ustedes han logrado de lo que ustedes hacen de lo que donde ustedes se han presentado y bueno que es mejor que aquí en Gente Alegre donde nosotros acá vamos a seguir preguntándoles todo lo que queramos saber aquí de esta gran agrupación que de verdad chicos como bien les decía ya lo estoy felicitando vamos a ver uno de sus videos vamos necesito tanto de tu amor y no puedes entender que ya soy tuyo necesito tanto de tu amor y no puedes entender que ya soy tuyo me duele saber que alguien ya está en tu corazón y no soy yo y no soy yo cuando vienes tú caminando hacia mí se me sale el corazón siento mi cuerpo siento mi cuerpo volar no encuentro explicación para toda esta pasión que me nubla la razón que enloquezco por tu amor por tu amor quiero todos tus besos quítame este castigo ven a matar mi deseo ven a hacer el amor conmigo quiero todos tus besos quítame este castigo ven a matar mi deseo ven a hacer el amor conmigo cuando vienes tú caminando hacia mí se me sale el corazón siento mi cuerpo volar no encuentro explicación para toda esta pasión que me nubla la razón que enloquezco por tu amor por tu amor quiero todos tus besos quítame este castigo ven a matar mi deseo ven a hacer el amor conmigo quiero todos tus besos quítame este castigo ven a matar mi deseo ven a hacer el amor conmigo y de charrios para el mundo puro Twins y de regreso de regreso chicos este video que estuvo en los primeros lugares y este video estuvo grabado lo grabaron en Los Ángeles en Los Ángeles en Los Ángeles fue grabada esa canción este pues ya hace bastante tiempo pero pues ahí en Los Ángeles fue wow y que tal las experiencias chicos porque yo tengo entendido que ustedes están de gira de hecho muy pronto estarán en Alburquerque algo así este y bueno cuéntenme que aventuras que hacen como se portan digo porque pues en que se divierten cual es su pasatiempo cuando ustedes están de gira no pues es que hay veces que pues los divertimos más con los instrumentos en los hoteles ahí cuando estamos afuera cantando hay veces que lo llevamos balones y ahí lo ponemos y ahora las redes sociales les permiten de momento porque hace un ratito pude ver que estaban afinando los instrumentos haciendo un live entonces gracias a Dios y a las benditas redes sociales también este es un es una tabla una tabla más para darse a conocer y donde pues la gente califica o el talento ¿no? y convive con con ustedes convive con la gente y como le dije ahorita cantamos con ellos este es es un convivio los gusta todo y también le dejan ver a la gente bueno yo ahora los veo a ustedes todos mi gente ustedes están mirando con botas este pantalón de cuero este bien ajustado acá yo ahora quiero mis pantaloncillos la semana pasada me quedé con ganas de un bling bling que tengo por ahí cada uno a otro artista y bueno ahora ya me antojo una tejana unas botas yo bueno de todo cada semana les comento y les pregunto que este bueno que hacen en sus en sus pasatiempos libres porque yo quiero verte que te yo quiero que la gente mire que traes las uñas pintadas a ver diles el motivo y el motivo es por cuál ustedes estarán preguntando este javier este cuéntanos por qué las uñas pintadas bueno es es raro ver a un a un cierreño acá todo embotado y estoy con las uñas pintadas cuéntanos eh está sospechoso eso pues que empezó yo yo tengo rato pintándomelas ya de hecho es la primera vez que me las pinto de otro color pero siempre que así son negras siempre que así me las pinto pero porque que te llama la atención te gusta simplemente me gusta la música rock oh también rockero y me gusta me gusta mirarlos como están todos se miran se miran diferentes sí con el pelo largo con las uñas pintadas imagínate este el día el día que quiera fusionar el el rock los dos géneros el rock con cierreño yo no sé tus compañeros que te lo has pensado digo mira ya te pintan tienen que darle le darían chance digo de hacer algo algo rockero sí como no estamos abiertos a cualquier propuesta y de hecho este al momento de admitir algo así porque estamos como estamos comentando no toda la gente admite lo que mira claro entonces pero a nosotros no es que diga uno no importa simplemente queremos que la gente no acepta con lo que con lo que ellos están viendo porque antes de todo esto que ellos miran porque de hecho a mí hasta a mí si me han criticado unos cuantos porque los guantes sí yo te quiero preguntar por qué por qué los guantes más que nada la duda la pregunta la gente no pues es que para mí es un estilo ya pues no es que no es que tenga las manos así como claro dicen no es que sea portero o no porque sea Jorge Campos sí verdad no es portero lo que pasa la historia de los guantes es porque este hace muchos años antes de Cristo hace muchos años este estábamos tocando al aire libre por allá en Blay entonces este está haciendo mucho frío bastante frío entonces estaba una señora en frente de mí con guantes la señora yo sin guantes no podía tocar ya tenía los dedos congelados tú sabes el frío entonces la señora cuando se metió la seguí le dije voy a usar los guantes no ya no ya me voy a dormir oiga me los préstale desde ahí me los puse me sentí más a gusto calientito pero la cosa es que aunque haga calor también me los pongo o sea ya te quedaste acostumbrado y de ahí desde entonces ya jamás me los quité entonces yo desde poco a poco me fui adueñando de eso entonces dije ese es mi estilo ese es tu estilo es mi estilo y mucha gente de hecho mucha gente me hacen el favor de admirarme por eso porque es como puedes tocar con guantes entonces le digo en la calor lo único que les puedo decir es que ya tengo muchos años haciéndolo me siento cómodo y hasta ahorita pues he pasado las pruebas de la calor porque si hace más calor y siguen y siguen y está bien o sea como dices a ti te gusta te gusta también un poco de la música de rock entonces este pues traes lo traes ahí bien marcado y eso es bueno defender lo que te gusta y que bueno que ustedes como grupo como grupo como se la llevan ahí este pues son tres como se dice si si muy bien pues de hecho de hecho somos somos este pues un poco un poco bromista se puede decir un poco pero muchas veces digo que es parte de porque tú sabes que muchas veces lo mismo aburre claro entonces tenemos que sacar como dice uno la cura la cura la cura entonces ya te distrae un poco aunque andes por todos lados porque pues como le estábamos comentando ahí detrás de las cámaras de afuera nosotros pues hemos andado gracias a Dios por todos lados entonces nos ha tocado de todo nos ha tocado a todo entonces tenemos que buscar algo en que en que entretenernos porque no nomás es presentación también este también se van por ahí este a pasar a disfrutar y a conocer la ciudad también que es importante digo estar de gira también representa conocer y abrirse a más oportunidades si si como no claro que si hemos tenido la oportunidad de andar ya en muchas partes de Estados Unidos bastantes y como estábamos comentando también pues hemos estado también en grandes eventos importantes y nos ha tocado todo como te estoy comentando de hecho un ejemplo en Nashville cuando vivimos en Nashville allá en Tennessee nos tocó andar entre toda la gente en Nashville la gente anda en caballos andan en en esas bicicletas que te pasean nosotros ahí andábamos porque nosotros teníamos la presentación a la una o dos de la mañana entonces la gente decía tocaron bien tarde lo que pasa que en otras partes las presentaciones son tardes son tardes y nosotros que hacíamos en el transcurso ese del hotel si me entiendes sabes que pues vámonos a las calles y ahí traíamos las cosas o sea con la gente pues entonces hemos vivido de todo y pues es muy bonito más que nada cuando lo disfrutas es bonito y que tal la gente en otros estados digo bueno yo sé que de momento este como se siente ustedes convivir con nuestros como decimos por ahí nuestra raza y encontrártela nuestros paisanos y pues verlos también disfrutar sacarlos de la rutina yo creo que eso es muy importante y que padre que con su instrumento su talento ustedes pongan a bailar al público y como se siente eso como ustedes como artistas como se siente muy se siente bueno se siente muy bonito porque porque tiene la oportunidad de conocer gente de de como dices de otros estados paisanos entonces gente que dices tú en México tienes que ir tú para conocer que hay gente de Zacatecas de Guerrero entonces tú tienes que ir allá entonces tú llegas a otro lugar y ahí hay gente de todas entonces se siente ah que suave que hay gente de Chihuahua y cuando tú les dices no vengo de son de Arizona vienen de Arizona también ellos como que tan lejos y bueno también se siente esa digo yo esa garabía de saludar gente de conocerles y eso es importante yo creo que ese es el pago más importante dentro de la dentro de la música si claro que si exacto y aparte que como le digo pues nos ha tocado de todo entre ellos pues si hemos andado que es lo que es el avión pero también hemos andado por tierra que hemos tenido que viajar 48 horas entonces pues hemos estado así entonces lo que dice el pago es cuando tú dices pasaste porque pasan muchas cosas en el camino llegas de hecho cuando fuimos estuvimos en Michigan estuvimos allá en Milwaukee estuvimos en Chicago entonces cuando fuimos a Atlanta entonces dijimos que onda digo cuando vas uno en el camino que tantas horas pero llegas y dices bueno este es el destino de nosotros cuando miras muchas gentes ahí reunidas y cuando algo te gusta no hay nada que te pare simplemente para ti cualquier experiencia que si pasa que el carro que la esposa no te deja ir que la novia no te deja salir bueno ya eso es lo de menos lo importante es llegar y demostrar tu talento no claro que si de antemano cuando vas a hacer lo que es eso realmente ahí la verdad la verdad la forma voy a escuchar mal pero uno se debe al público y la verdad lo menos que puedes decir es que estás casado aquí el casado se sale sí entonces es una parte pero también es importante yo sé es importante que también y es difícil es difícil hay mucha gente como bien dices que tiene talento que deja o de alguna manera hace un lado su sueño porque encuentra una compañera o su compañera que no le permite no le da la oportunidad o no se porta tan bien y no se gana el permiso pero pues yo señor apoyen apoyen al marido porque si tiene talento déjenlos déjenlos que disfruten y que pongan a bailar a la gente y bueno ya se porta mal pues usted también porte ese mandato muchachos de verdad que estamos muy contentos la gente que se pone conectada quiero mandarle saludos estamos muy contentos recordándoles que estamos transmitiendo desde Salón Versalles aquí en Mesa la casita de gente alegre y de todos ustedes quienes quieran por supuesto disfrutar de hacer y realizar pues su fiesta su pachanga miren aquí ya tenemos grupo y pues aquí en Salón Versalles tienen los tremendos descuentos en paquetes para que ustedes vengan y planeen la mejor fiesta pero bueno vamos a continuar vamos a continuar chicos ya para ir cerrando para ir cerrando pero yo no me quiero ir sin escuchar de ustedes desde su desde su su ronco pecho como decimos por acá chicos la experiencia de llegar a Tucanes de Tijuana el señor Mario Quintero como digo yo me pregunto como este es su compadre como dieron ahí como se dio ese acercamiento con una agrupación que bueno es una de las agrupaciones más que te puedo decir importantes del género y reconocidas por supuesto si pues este la verdad nosotros se nos dio la oportunidad nosotros le decimos oportunidad porque si es una oportunidad que muchos amigos colegas del negocio quisieran haberla tenido quisieran tenerla porque ese es un señor que con todo respeto él es una persona muy ocupada pues entonces él tiene muchos temas mucha gente le graba y él pues él es conocido en la industria como que él no pasa muchos temas pero no porque no quiera no tiene tiempo entonces al momento que él se da un espacio para dárnoslo a nosotros entonces nos sentimos halagados y la gente lo mira como ah entonces la pregunta como dimos con él lo que pasa que nosotros nosotros nos acercamos a ellos así como cualquier público a saludarlos a saludarlos y nosotros dijimos que nos manden un saludo porque ya que anda de moda que los artistas le mandan saludos a otros artistas y nosotros esa era la idea de nosotros nosotros no íbamos por un tema nosotros íbamos que nos saludaran a que nos mandaron un saludo para el grupo entonces pues se dieron muchas cosas que al final del día cuando menos pensamos ya teníamos ya estábamos porque el tema ese que se llama creyente malverde nosotros lo grabamos en el estudio de tucanes en el estudio de tucanes creyente de malverde ahí encho la vista y bueno y como decías el acercamiento y arriesgarse ya cuando tú te dedicas aquí al medio y además ahora los artistas a veces sí si hay artistas que de momento los vemos en pantalla o los vemos en el escenario y no son de hecho hasta uno que otro local también suele pasar que de momento ya no te saludan o sienten pero hay artistas que no que al contrario les da gusto ver agrupaciones que se acercan a ellos y mira no pasó nada más que un tema un tema creyente de malverde malverde sabemos que bueno quisiéramos que te explicaron el malverde pues mucha gente si lo conoce mucha gente no lo conoce es un santo es un santo ante mucha gente un santo como dicen como le dicen el santo el santo de los narcos que mucha gente no lo puede ver así o lo llegan a tomar de otra manera la gente lo identifica así porque porque supuestamente como dicen las personas que tienen trabajo diferente les piden les piden favores pero él era un señor común y corriente como nosotros lo que pasa que él él era como el no sé cómo se llama robaba robaba para los pobres y entonces una vez que a él lo condenaron por eso lo mataron como se quiera llamar él empezó a hacer milagros y ahí está la historia tiene muchos este tema tenemos un video un video de este tema que me gustaría que lo que nos fuéramos a verlo para que la gente pues vea este video y regresando pues nos cuentan como lo nos siguen contando donde lo grabaron más del acercamiento con este gran señorón pionero de este género y bueno que les parece si vamos a verlo vamos creyente de mar verde valiente desde niño trabajador y alegre y eso siempre lo ha sido rodeado de mujeres y de cuernos de chivo no tuvo mucha escuela pero no le hizo falta él vive a su manera con eso sobra y basta cuando su rifle truena alguien en paz descansa impone su respeto dispara con destreza con su pistola cuerno bazooka o escopeta su lujo sigue siendo el calibre 50 en el negocio experto por eso es la cabeza las leyes lo respetan lo prefieren de amigo lo cuidan en sus fiestas despejan sus caminos y coronan las vueltas sin riesgos ni peligros trae mucha gente al mando mal vale andar seguro les dice a sus comandos este negocio es duro hay que vivir peleando no hay de otra se los juro se viste como quiere de nada se acompleja le sobran las mujeres dice que son su dieta gozar de los placeres ha sido su receta las más hermosas plebes se bañan en su alberca regresamos regresamos este tema este tema como bien dices tú en el estudio de los tucanes de Tijuana wow que honor digo claro que sí pues ahí se grabó el tema en Chulavista en el estudio A entonces ahí es de tucanes ahí tuvimos la oportunidad y el tema fue dirigido pues por el señor Mario Quintero yo la oportunidad es uno de los orgullos que tenemos nosotros y gracias a Dios no la oportunidad de grabar y con qué otras agrupaciones de esa talla te gustaría no sé digo este de ese género se puede decir de ese género y ya tener contacto sí de hecho tuvimos un acercamiento un poco con Edwin de Atracalosa y él dijo que le hubiera gustado mucho porque él vio lo que hicimos pero lo que pasa es que él su compañía sí yo creo yo creo que las compañías de momento a veces los sí pero él nunca dijo que no entonces se portó muy amable es una de las personas que siempre quise y he querido y quiero tener el gusto de grabar un tema con él la duda pero como bien dices los sueños se siguen y poco a poco ustedes se les van haciendo realidad y las puertas se van abriendo chicos también ustedes quiero recalcar que ustedes también estuvieron ya en la alfombra en una de las alfombras que todos quisiéramos caminar por allá tuvimos también la oportunidad de desfilar un día por ahí Latin Grammy chicos cuénteme esa experiencia también digo con quién se codiaron con quién anduvieron por ahí a quién le pisaron el vestido quiero decirlo por ahí a la Jessie a la Jessie Jessie Joe Jessie Joe bueno perdón a la Joy ahí estuvieron con ellos y cómo se hicieron chicos a la Jailo no por mucha emoción porque aparte que huele bien bonito lo que pasa que este sabe como usted platica Greco ellos son artistas que uno los mira nomás en la televisión y de repente te da la oportunidad que los miras cerquita pues tú dices qué loco o sea dices me entiendes eso es una es otra experiencia bien mágica entonces dices no pues suave te lo llevas en el corazón mucha gente dice no es importante para mí sí claro entonces sí sí cómo no pues ahí ahí pasamos ahí anduvimos y pues es una de las cosas que se han quedado en el recuerdo y que nos alimentan nos hacen vivir más como dices algún día sí un escenario un escenario pisar uno de esos escenarios en este caso sería lo máximo y no creo que estén muy lejos de hacerlo ustedes ya ustedes no son este una agrupación que no es que no esté ya por por lucirse y por estar ya en una en un escenario de esa magnitud pero bueno como bien decimos pues poco a poco las puertas se abren y ustedes listos ¿no? sí claro que sí de hecho gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de gracias a otras agrupaciones como comentábamos como Tucanes pues salud para el señor Mario que ellos nos han dado la oportunidad de estar enfrente de cinco mil gentes claro mil entonces ya hemos vivido esas experiencias como dice gracias a Dios sentimos que ya estamos preparados de hecho ya estuvimos estuvimos también en los premios de la radio de los ángeles de la que buena entonces hemos estado en algunos eventos ya donde hay haciendo gira y aquí y eso es fuera bueno eso es dentro de los Estados Unidos pero aquí localmente ustedes también se están presentando ¿dónde se presenta normalmente? sí claro que sí pues aquí lo que pasa que no estamos más enfocados en las fiestas particulares porque eso lo dejamos hacer un tiempo cuando le calamos por fuera en otros estados entonces más que nada estamos enfocados y de repente un salón de baile de nightclub como dice aquí vamos de repente o sea o fiestas privadas también estamos enfocados en las fiestas privadas también y pues esto lo dejamos de hacer como le comento dejamos hacerlo como casi tres años pero últimamente ahorita lo estamos haciendo y también para afuera no descartamos porque como estaba comentando tenemos ya fechas para afuera tenemos para aquí en Washington tenemos para allá para Atlanta con el favor vamos para Chicago bueno próximamente lo más próximo es ahora en octubre para acá para Nuevo México Alburquer ahí está todo el público de México que se pongan que se pongan las pilas que alisten la bota que le saquen brillo a la bota porque muy pronto estarán bailando con su música su música cierreña como bien decía pues es un género que sigue estando en el gusto es un género que también es padre yo entiendo y yo no sé ustedes o la gente que esté por conectada o sea si es uno está al día a lo que está la música el cualquier género que sale lo bajas lo haces tuyo pero también es muy padre escuchar géneros que no quiero decir que ya pasaron pero son géneros que pues se sienten o sea como ahorita como bien lo decía al inicio del segmento ese tema a mi me encantó ahorita estaba escuchándolo y se sentía pues se sentía padre escucharlo en otro género que es lo que ustedes hacen cierreños ya para ir cerrando para ir cerrando nuestro segmento alegre este que tenemos que tenemos y ustedes que viene por ahí que sorpresita ya andan por ahí este cocinando otro nuevo video están que están haciendo vestuario chicos que hacen que están cocinando exactamente eso es lo que lo que está ahorita como quien dice saliendo de aquí porque estamos trabajando muy duro en eso hicimos todo nuevo todo todo nuevo lo empezamos de que te traje de lo que es de vestimenta temas nuevos de hechos de aquí vamos para el estudio a grabar vamos a ver cómo va a estar eso tenemos ya el señor del video musical ¿cuándo? porque andamos entonces todo eso está en puerta y pues esperamos seguir contando con el apoyo de la gente y para eso para seguir contando con el apoyo de la gente chicos compártanos sus redes sociales sus redes personales donde la gente bueno aquí en pantalla nosotros vamos a poner este lógicamente su número de teléfono para que la gente se ponga en contacto y se los lleve a todos y cada uno de sus eventos pero en redes sociales ¿cómo te encontramos? las redes sociales así como se escucha la herencia de Sinaloa todas las redes sociales que existan lo que es el Snapchat el YouTube el Instagram el Facebook la herencia de Sinaloa no hay otra no hay otra ya escucharon así es que ustedes busquen la herencia de Sinaloa y ahí ustedes comparten me imagino que comparten todo tipo de videos desde los ensayos este como dices las bromillas que de momento suelen pasar porque pues en este medio te pasan cada aventura y es muy padre porque la gente ahora lo bonito de las redes sociales y que la gente también es conocer a la persona conocer a la persona detrás de ese gran talento también la gente le gusta ver pues qué hacen cómo se preparan dónde o hasta cosas a veces como dices hay altas y hay bajas y la gente también le gusta saber eso sí cómo no sí la gente más que nada te acepta con lo que está mirando con lo que está viendo y dice oh está bien hizo esto no está haciendo esto pero también está bien cuando el público te apoya y para eso yo pienso también que son las redes sociales más que nada que ellos están viendo lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo también entonces nosotros tratamos de subir contenido importante pero a veces se nos sale pues nosotros somos como somos así trancados sí súbete en chores sí sube de todo que vean la pierna que vean este que vean que te vean en chores y con botas para que vean cuando uno ensaya es que es parte de por eso le digo hay mucha gente que tiene diferentes gustos y muchas veces uno tiene que hacer eso porque la gente que es chistoso o sea se mira que pues que no está actuado porque la gente que se las llevan bien y se las natural qué padre qué padre chicos de verdad un gusto un gusto de verdad gracias por tenerlos aquí en gente alegre de verdad gracias por venir gracias por compartirnos si ustedes quieren saber más de esta agrupación pues es muy fácil muy fácil busquenlos en facebook y en todas las redes sociales y aquí mi compadre les van a contar todo cómo pintarse las uñas este si les quedó todo todo ustedes aquí lo van a aprender que no sí claro que sí algo así bueno y para cerrar para cerrar este segmento como ustedes saben semana a semana qué les parece chicos yo los dejo la cámara es toda de ustedes con un tema un tema no sé cuál tema nos van a interpretar ahorita para que la gente que esté ahí en casita bueno pues ya este pues se vaya decidiendo por llevarlos a sus eventos este yo soy Greco Martínez mi gente y los dejo con la música con la música el estilo de la herencia de Sinaloa mi compa Greco muchas gracias gracias por el espacio y pues aquí estamos mi gente así es que esto es una gente alegre y los dejo aquí vámonos sí creyentes de Malvega valientes desde niños trabajador y alegre eso siempre lo ha sido rodeado de mujeres y de cuernos de chivo no tuvo mucha escuela pero siempre tiene un millón de estrella eso siempre lo ha sido rodeado de mujeres y de cuernos de chivo impone su respeto dispara con destreza con su pistola cuerno bazooka o escopeta su lujo sigue siendo el tal y de 50 el nuevo se espalda por eso es la cabeza ¡Animo! ¡Arencia, Sinaloa! ¡Gracias! ¡Larencia de Sinaloa! ¡Gracias! ¡Azor del espacio! ¡Gente alegre! ¡Pareco! ¡Gracias! Gracias. Gracias.